Ya están llamando los fascinerosos para que no viertan las noticias. Esta noticia la vamos a dar como primicia nacional porque es la titulación del programa del día de hoy. No lo digo yo, lo dice Gilbert Caro, que fue un preso político que ya está en Miami, en el Doral, por supuesto. En el Doral. En el Doral. Señor director, ruédenme el video para que quede en boquiabierto. Ruédenme el video. Escuchemos. A mí me llevaron a prisiones comunes, muy distinto a la mayoría de los presos políticos lo dejaron Miguel Ángel en Ramo Verde. A mí me llevaron a Tocuyito, donde tuve preso con narcotraficantes que estaban vinculados a Diosdado Cabello. Y este tema de la criptomoneda, el Bitcoin le cayó como anillo al dedo a los narcotraficantes porque es muy difícil de rastrear. Y ellos compran en un país comunista 50 millones de euros en efectivo a 1.20 o el dólar a 1.20, pierden 20 centavos por dólar. Eso, ese dinero en efectivo que le vende X persona en uno de estos países, intercambian en la criptomoneda, lo distribuyen en los bodegones y en los casinos que abrieron más de 100 y lo atomizan en toda Caracas porque quieren tener a Caracas como una burbuja. Y de ese dinero se lucran que tenemos pruebas y ahí sí te lo puedo. ¡Peloteros! Porque ahí hay un vínculo entre Uwe Urbina y el potro Álvarez, que fue el que sacó al coqui tres días antes vestido de FAE de la cota 900. El coqui no estaba en la cota cuando... Atención, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo Jim Belcaro. O sea que... Espérese, espérese, ya va. Ya usted está viendo por qué el Fondo Monetario Internacional y las entidades de economía latinoamericanas y europeas dicen que en un país semibloqueado va a crecer la economía un 5%. Dale, ahora sí. Ah, pero tú sabes por qué. ¿Por qué? Porque se está utilizando este tema de la criptomoneda para el lavado fundamentalmente. O sea que esto viene de la mano, analizando. O sea que analizando acá en la República Dominicana, podríamos decir que analizando acá en la República Dominicana... Dígalo, dígalo, no le tengas miedo, dígalo. La fibra óptica que se quería meter para la cárcel de la victoria era con el fin también de fortalecer el lavado. Porque déjeme decirle que cuando usted... Con el fin de fortalecer el lavado. Espérate, vamos adentro. Cuando usted mete fibra óptica, cuando usted mete encoders y cuando usted mete tecnología de punta, eso es para minar. Eso no es para distribuir internet, ni para hacer y que... No, vamos a chantajear por teléfono. No. Ay, mire los persinerosos. Ay, 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 ay. Mire, entonces, ¿usted cree que es en esa hipótesis? 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime cinco razones. Por lo mismo que acaba de decir Gilbert. Lo mismo que acaba de decir Gilbert es lo que da el traste de que se iba a utilizar, se presumía que se iba a utilizar esta energía completa, estos cableados completos. ¿Para qué? No solamente para chantajear, sino más bien para el tema del lavado. Recuerde que el tema del Bitcoin se maneja vía redes sociales, vía internet, se maneja, que es la forma mucho más fácil de blanquear los recursos. Y recuerde que dentro de la victoria, para nadie es un secreto, hay un sinnúmero de bandas cibernéticos, cibernéticos, a pesar de que están ahí, son cibernéticos y especialistas en lo que tiene que ver con el tema del internet. Recuerde que dentro de la victoria se frizó, ya va, ¿por qué te frizaste? No, 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 porque eso es así. Un sinnúmero de bandas es cibernéticos. Y usted lo sabe eso. Usted tiene otros datos, que es bueno que usted también se lo manifieste a todos los amables cachividentes de lo que pasa cuando usted tiene miedo. Pero fíjese, no, 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 vamos a dar unas pinceladas, vamos a dar unas pinceladas. Mira, Gilbert estaba diciendo que esto se atomiza a través de los casinos que han abierto y que hay peloteros que le están metiendo más a esto. Busquen quiénes son los amigos dominicanos de estos muchachos que jugaron grandes ligas hace tiempo y ahí está la esqueleta de los que están metidos en ese negocio. Ahora, los Estados Unidos, usted sabe esto desde hace tiempo, pero lo que pasa es que la guerra entre Ucrania y Rusia han hecho que se negocie con esta gente a tal forma de dejar este tipo de operaciones así como que se juega bingo o se juega vitilla de chamba. Bueno, aquí esas operaciones están a la luz del día. Lo que vamos a esperar es que el gobierno tome los correctivos correspondientes para que esta situación no se siga diseminando a nivel nacional acá. Porque eso también viene en consonancia con los famosos... Chipero. Chipero. No, eso es a baja, a baja, a baja escala, a baja escala, pero es un modo operante muy similar. Es muy similar el modo operante. Y el chipero, usted lo ve como simple y sencillo. Usted lo ve de gama baja, pero no es de gama baja. Es todo lo contrario. Es de gama sumamente alta. Lo que pasa es que se ha incluido un paquete de muchachos inverbe, muchachos inverbe, de los barrios, de los sectores, que en vez de ellos mostrar, no mostrar lo que es la parte económica tan sólida, como lo hacían en las discotecas, en la mayoría de los bares y de los restaurantes. Pero es lo mismo. Eso viene de la mano. Eso viene de la mano. Lo que pasa es que viene con otra temática y con otro concepto que es el llamado Bitcoin. Pero es lo mismo. Es más o menos un modo operante muy similar lo que tiene que ver también con el tema de los chiperos y el tema de los de los tarjeteros. Viene muy de la mano. Muy, muy, muy de la mano.